Bastante zurdo, que se frena, tiene que tirar la pelota al corazón del área, buscando a Duby Riascos, aquí aparece Mariano, el toque para Camilo, al arco... ¡Gol! ¡Goloso! ¡Gol! ¡Goloso! ¡Goloso! El deportivo Basto, lo hizo el capitán, aparece Camilo Ayala, un fierrazo con el pie derecho, y a cobrar dos minutos de fútbol aquí en el departamento de libertad. Basto una, América de Cali cero, qué pedazo de gol, Ayala, la firma del gol. Son las licencias que América permite en defensa, da demasiadas libertades, pareciese bien ubicados en la línea posterior, en la zona posterior, pero dejan ese hueco abierto sin una referencia clara del hombre que viene a ganar el rebote, eso hace parte del ABC del fútbol, hay que tomar al rebotero para que no haga esto, y el rebotero inteligente con espacio y tiempo, remata fuerte a la puerta del arquero Diego Novoa, y muy temprano ya toma ventaja el local ante el visitante en el Estadio Libertad. El matador, Julián Tellez en Winsport más. Jotas, muy buenas tardes. ...activado a tomar esta decisión, agradecemos a todos su comprensión. Aquí viene Estadio, Estadio, al arco... ...gol... ...el Deportivo Pasto, goloso de Estadio, fierrazo de zurda y a cobrar, 21 en la primera mitad. Pasto 2, América de Cali, 0, Estadio, la firma del gol. Bueno, que le avisen a los jugadores de la América que el partido comenzó hace 20 minutos, ¿no? Parece que no se han dado cuenta, y una vez más lo que decía Julián Tellez, lo que decía el matador, comenzando la acción en un saque de banda, en una reposición desde la banda, todos dormidos, todos mirando tal vez a la tribuna, tal vez el frío los tiene anestesiados, y vuelve otro golazo. ¿Cuál fue mejor, el de Estadio o el de Ayala? ¿Cuál fue mejor, el de Ayala o el de Estadio? Qué campo libre, qué línea directa de remate, por más que se estiró, no va, no pudo hacer nada, y por la misma vía, juego de salida, de un saque de banda y disparo de media distancia, el Deportivo Pasto, en 21 minutos, ya le marcó dos a la América. Con desparpajo, este muchacho juega como si tuviera pereza, pero no. Se va a vivir un rato la banda izquierda, Facundo, Boné, gana el rebote, se veía Facundo, se mete en el área, viene Boné, y entonces, revisión silenciosa comentatorio. Sí, 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 mientras revisa el árbitro y la gente del VAR, primero los del VAR y después el árbitro escucha lo que le digan desde la sala board, le digo una cosa, y con todo respeto, pero Pasto no tiene rival, a esta altura no hay rival, juega placer, sale con comodidad, encuentra los espacios, hace individualidades, gana los duelos, genera superioridades de dos contra uno. Y es penal, y es penal, además, y es penal Jotas y Matado. Y es penal, sin ninguna duda Jotas, y es penal, y lo más grave es que el mismo jugador de América viene y lo encara al jugador del Deportivo Pasto, como diciéndole no se tire, si lo revisa el VAR, es pena máxima, lo pisa abajo, lo traba, y el juez debería decretar pena máxima. Terrible lo de América, realmente, mire, Guimaraes lo trajeron para que este equipo mejorara en algo lo que estaba haciendo, ahí están en la revisión. A Guimaraes lo trajeron para mejorar lo que estaba haciendo Juan Carlos Osorio, que no era una buena temporada. Y le puedo decir que en los cinco compromisos que ha dirigido Guimaraes, el equipo no se ha visto nada bien. Es verdad, recibió un equipo lleno de lesionados, recibió un equipo sin defensa, recibió un equipo con improvisaciones, recibió un equipo que tiene falto, está falto de nómina, pero lo que tiene que hacer Guimaraes de aquí en adelante es construir un equipo de cero, porque realmente no muestra nada a América. Sí, pero parece que va a tener que hacer lo que hicieron los egipcios con el Sahara, comenzar a sembrar en el desierto, a ver qué sale, a ver si consigue, a partir de eso, alguna cosa para el segundo semestre. Y aquí está Jotas, lo que es claro, el pisotón del hombre de la América sobre el jugador Bonet de Deportivo Pasto. Ahora ya queda en decisión del árbitro, porque si lo llaman los del VAR, si lo llaman los señores del VAR, es porque ellos están viendo que efectivamente fue falta. El balón no sale, nos da la sensación que el balón sale, para mí no sale, y en la continuidad Bonet va al área y el hombre de la América lo pisa y comete la falta. Y sería Jotas... Y lo único que puede evitar el penal es que la pelota haya salido. Jotas, y sería el décimo penal que comete América. Penal, bueno, el décimo entonces, lo ha dicho el matador, penal para el Deportivo Pasto. Una pesadilla hasta ahora, amarilla, no hay doble castigo, no tiene por qué ser roja. Para el chico Acevedo. Bueno, el partido soñado hasta ahora por el equipo que comanda Flavio Torres. Y apenas 26. Sí, ahora sí. Falta un montón, comentatores. Si buscamos algún tipo de justificación a lo que está pasando, habría que mirar, Julián, lo que es América en construcción defensiva con jugadores como este muchacho moreno, de muy poco tiempo en el fútbol profesional, con muy poca experiencia, una defensa construida con base en futbolistas que no tienen una continuidad en aparición en la liga. Y eso podría excusar si es que sirve de alguna manera lo que América está haciendo hoy, si es que está haciendo algo en la cancha de libertad. No, América no tiene equipo para defender. No tiene. Y la prueba está en que partido tras partido el técnico tiene que improvisar a uno o a otro. Tiene que llamar de las divisiones menores, jugadores, para cumplir los compromisos que tiene la América de Cali. Desafortunadamente, a la América este semestre, en el 2022, no le sale absolutamente nada. Bien. Opegamos que igual el Pasto lo está haciendo muy bien el día de hoy. Se va a adelantar Dubier-Riascos. La orden de Matorrel. Viene Dubier por el tercero. Riascos toma carrera. Dubier le pega. ¡Al arco! ¡Gol! 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 El Deportivo Pasto lo hizo Dubier-Riascos. 28 en la primera mitad. Pasto tiene 3. América de Cali 0. ¿En dónde lo metimos? Dice Guima. Pasto 3. América 0. Riascos la firma del gol. Bueno, doble ley del ex para el partido hoy. Uno, Examérica, que marca el primero, Camilo Ayala. Otro, Examérica, que marca el tercero. Ya en 27 minutos, Pasto le ha convertido 3 al cuadro americano. Menos de un gol cada 10 minutos. Y eso no solo demuestra la capacidad ofensiva que ha tenido el equipo de Torres en el partido, sino también la incapacidad para controlar el juego que ha propuesto el Deportivo Pasto en función ofensiva. Gran cobro de Riascos con tranquilidad, con serenidad, entrepicándola y tirándola a la mitad de la cancha. Compró tiquete equivocado, no haga matador y ya es una diferencia de 3 y por ahora goleada en el Estadio Libertad. Los penales no se patean, hay que saberlos patear. Y Duby Riascos supo patear una pena máxima, engañó muy bien al arquero, miró hacia la derecha, el arquero le compró. Viene la orden de Matorrel. Bueno, un gol aquí sería determinante. Marcaría la ilusión. Falke, centro pasado, pivoteo al medio, pide mano, no hay nada. Penal. Ah, bueno, penal. Ah, no. Penal para la América de Cali. Tenía línea directa sobre la maniobra el árbitro Matorrel. Penal para la mecha. La revisó mentalmente Matorrel cuando los jugadores de la América en masa le protestaron por esa mano del hombre del cuadro del Deportivo Pasto. Cambió la decisión. Bueno, no es que haya tomado una, realmente simplemente esperó. Se tomó el tiempo necesario para señalar el punto blanco. Yo creo que no hay duda, matador, penal. No, yo creo que no hay duda. Ahí es claramente cómo él extiende el brazo para ocupar un lugar que no debe estar, que no debe tener los brazos. Pega la pelota en el antebrazo y es bien decretada la pena máxima. ¿Qué va a cobrar? A ver. Lemus. Lemus, sí, señor. Sí. Lemus habitualmente, y esto lo digo para los zurdos, entre ellos el matador, habitualmente en el once caldas no la cruzaba. Veremos si aquí hace lo propio, es decir, tirarla al poste derecho. En el once caldas no la cruzaba. Se va a adelantar Lemus. Toma carrera. Alarco. Gol. ¡Gol! 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 ¡A la América de Cali! ¡Lo hizo Lemus! Al medio. Sí. Marcado 60 minutos de fútbol. América 1, pasto 3. Al medio. Lemus la firma del gol. Ahora, a diferencia de la primera parte, en el segundo tiempo América ha salido atrevido. Entiende también que el rival que tiene al frente no iba a salir desmedidamente a buscar el ataque que le iba a regalar en unos espacios. Y producto de eso, en el segundo tiempo América se hace dueño de la pelota, dueño del espacio. El partido comienza a ser más gravitante entre jugadores de la mitad hacia afuera para generar centros o disparos.